Y Armonizando cuartos chakras Amor sin dolor Bien, unas cosillas más Vale Me he quedado algo como, bueno, removido, guay De lo que estoy viendo en un vídeo de la quinta columna En otros vídeos, aparte, de personas que se están manifestando desde la luz La luz manifestándose Más desde la luz Creo que podemos seguir avanzando Pero cada vez más Más desde la luz ¿Qué tal si tú te unes con más fuerza? No digo que tú no lo estés haciendo Pero yo veo a mucha gente preocupada Como digo en un vídeo No es que esto esté peor Es que estás despertando O, como dije, es que has despertado ¿Entiendes? Todas estas cosas siempre han existido Y quizás es la primera vez que sucede esto Que no es que No estás de acuerdo con un grupo Porque uno de izquierda O tú eres de derecha O al contrario De un país u otro Clase social diferente Religiones diferentes No Es porque No estoy No estoy en esta creencia Por lo menos en esta parte de creencia del sistema Entonces no es que esto esté peor No es que tú estés peor Es que estás despertando O has despertado O estás despertando O estás Has despertado y estás aumentando tu despertar También eso colabora Esta realidad Que es un zarandeo de la conciencia Y las frecuencias chumas que están viniendo Tormentas solares Todas las cosas que le estén dando Entonces que tal si aceptamos De verdad No con resignación Ah venga Esto es lo que hay Me resigno Me conformo No Aceptar esta realidad Aceptar lo que estás viviendo Y eso no implica Que me cruces de brazos ¿Vale? Y ya no hago nada No Es mucho más poderoso la aceptación Es transmutador Si tú quieres cambiar tu realidad Quieres cambiar tu estado de ánimo Quieres cambiar tu vida Aceptala Porque si la aceptas Y eso te ayuda a la presencia Al amor contundente Vas a moverte Desde algo muy poderoso Desde tu presencia Amor contundente Y a continuar Un soldado Creo que era un soldado Hablando de A nivel conciencial Y un soldado budista Curioso Le decía A su hermano Que Comentó que A su hermano Que es oficial Le decía Vosotros estáis Porque nosotros estamos ahí abajo Lo que yo digo hace años Que la cúspide Está Sostenida por la base O sea La cúspide de la pirámide No sé Luis 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 Vamos a movernos Médicos Bueno El recibimiento que le han hecho a Natalia Prego De médicos Por la verdad Un mundo aplaudiéndole Hay Bueno Acciones Enfrentamiento Entre bomberos Y policía En Francia Claro De mi punto de vista Yo opto más Por la contundencia Del amor Que se posicionen Bueno Ahí están Esos actos Yo opto más Por lo que estoy diciendo Pero se están dando Y la verdad Que es sorprendente También Abogada Ayer O en el pantal Escuche un audio De una abogada Que No vea como Lo que sabe Como expresa Y Dentro de un contexto Más de un despertar Otros abogados Biólogos Médicos Bueno Incluso Un sitio Que vi también Un magistrado Creo que era Un juez Y Vamos A potenciar esto Creo que llegan Tiempos De más luz Pero también Tiempos De más Ahí Dando caña Al tema Es posible Que intenten Separarnos más Entre los vacunados O los vacunados Porfa No sigas Esa dinámica Ese jueguecito Las personas vacunadas Como no vacunadas Somos seres humanos Somos Hermanos y hermanas Metámosnos Por favor En el concepto De hermandad Cada uno Lleva su camino Y es Tan perfecto Como el tuyo El mío Es tan perfecto Como el tuyo El tuyo Es tan perfecto Como el mío Estemos O no estemos vacunados Cada uno Lleva su perfecto camino Y si algunos Son intolerantes Con nosotros O nosotros Con ellos No seamos Intentemos no serlo Pero si son Intolerantes También Intentemos ser tolerantes Con quienes no lo son Y eso nos va a ayudar Todavía más Desde mi punto de vista Porque creo que Para ello Es un trabajo Bonito Precioso De en estos tiempos Estar en el amor Contundente del ser Tu ADN Ser O como tú quieras Llamarlo tú Tu esencia Como tú quieras Expresarlo Tu alma Tu ser Viene perfectamente Preparado para vivir esto Este tiempo No se te queda corto No se te queda largo No es demasiado para ti No Has venido aquí Para experimentar esto O sea Me refiero a nivel evolutivo Aunque lo pasemos De alguna manera De aquella manera Pero si sabemos Todo esto Y lo aceptamos No desde la resignación No desde El conformismo Sino de la aceptación Aceptación Como decía Uno que escuchaba Desde Aceptarlo Desde las tripas Desde el corazón Aceptar esto de verdad Acéptalo Te propongo eso Y formemos una masa crítica De aceptación Desde las tripas Desde el corazón Desde la mente Desde la conciencia Y desde esa aceptación Nos movemos No implica Cruzarnos de brazos Implica Que tú la aceptas Y entonces Es como que te integras más En tu entorno Te integras más En la verdad Que estás viviendo Y desde esa aceptación Que es transmutadora Te mueves Esto es lo que Expreso De acuerdo Tengamos en cuenta Que es posible Lo que digo Que van a dar Un poquito más de caña En todo esto Y ante la caña Más comprensión Más amor Más aceptación Más estar en nuestro eje Estar en nuestro centro Estar en el amor En el posicionamiento En el amor contundente En la comprensión Amorosa Te apetece Puedes Te resuena Has venido a esta época Porque tenías que vivir En esta época ¿Entiendes? Nada te sobra Nada te falta Eres un ser perfecto de luz Eres un ser digno Digno de Dios Y un ser digno Digno de Dios Está todo el tiempo Experimentando Lo que tiene que estar Experimentando En cada momento Has venido A este momento A esta actualidad A esta singular situación Porque necesitaba Experimentarlo Para tu evolución Y a la vez Aportar ¿Vale? Bueno Espero que te sirva Muchas gracias por todo Muchas gracias A los de mi canal Un nómada naturópata En biofurgo Muchas gracias A Caja de Pandora A todo el equipo A todas las personas Que colaboran Que ven los vídeos Todos Venga Concepto Sensación Sentimiento Sentipensar De hermandad No participe De ese jueguecito Aflora Esa Poderosísima Herramienta Que los oscurillos Según tengo entendido No tienen El amor El amor Contundente Del ser Que no quiere decir El amor tonto Eso no es amor No quiere decir Que tengo que decir Que sí A cosas Que no quiero decir Que sí No quiere decir Que no puedo decir Que no A cosas Que no me apetecen No, es amor Un círculo Donde estás tú Ahí Amándote Teniendo en cuenta A las demás personas O el ambiente Que te rodea Como tú lo quieras interpretar Pero no es el amor Que es solo para los demás Y tú no 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 es el amor Tontito No es el amor Ay, poquita cosa No Es el amor contundente Del ser Es el amor Del posicionamiento Del ser Es el amor De toda la fuerza De toda tu vibración Que aflora Que ayuda A la creatividad Ayuda A la contundencia Ayuda A la inteligencia Ayuda A la fuerza A la salud global También Es importante Para estos tiempos Creo que lo seguiré diciendo Porque hay muchos mensajes Aunque sean con buena intención Pero que llevan Rabia Llevan así Que no pasa nada Tengo rabia en este momento Sí, pues la siento La debo llevar Tengo en este momento rabia La siento La reconozco Me di cuenta La acepto Pero no me apego a ella Una cosa es Una cosa es Una emoción espontánea Que está ahí Y otra cosa es Un estado constante De rabia Que eso es diferente ¿Me entiendes la diferencia? ¿Te resuena esto? ¿Te resuena que eres Mucho más poderoso Mucho más poderosa En el amor contundente Del ser Posicionándote Ante lo que tú Digas Me posiciono ante esto Esto quiero Lo acepto Toda la realidad Y ahora voy a por esto Atención Atiendo Intención Pongo esta intención En este contexto En mi vida En esa trayectoria Con respecto a esta actualidad Y voluntad de acción No tiene que ser dolorosa No tiene que ser sufrida Ni esclavizante Voluntad De acción Participativa En conexión Con la atención Con la intención Que le estás poniendo ¿Vale? Venga Ponme en comentarios Porfa Que me gusta Me gustaría saber Si estás de acuerdo O si no lo estás Sobre este tema Si te resuena Y que puedes aportar También si te apetece ¿Vale? Venga amor Contundente Del ser Inteligente Donde miras También Por ti ¿Vale? Adiós